¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y hoy estaré hablando de cómo el ecuatoriano Marlon Chitovera acabó con el considerado mejor de todos los tiempos en el peso gallo de las MMA, Dominic Cruz, con una pelea inteligente y un knockout quirúrgicamente planeado. Así que sin más, vamos con el análisis. Este primer asalto fue lo que muchos esperábamos de Cruz, en donde su agresividad y gran volumen sumado a su velocidad fueron protagonistas del round. Sin embargo, a pesar del gran volumen de golpes que lanzó, muy pocos llegaron a tocar de manera considerable a Chito. El ecuatoriano en este asalto salió a ver qué tenía Cruz y analizar qué debía y no debía hacer para enfrentarlo y finalizarlo. Otro punto importante fue el poco pateo bajo y frontal de Chito, y eso se debe a que Cruz estaba bien listo para interceptarlo y derribarlo, aunque en el suelo, Vera le demostró a Dominic porque es un cinturón negro de jiu-jitsu brasileño al sacarle un gran intento de palanca de brazo. Lo crucial en este asalto, y que sería tendencia a lo largo de la pelea y movimiento clave para el knockout final, es esto que hace Cruz. Cuando se halla contra la jaula, o ve algún intento de Chito por tirar la mano derecha, Cruz se inclina, dejando su cabeza expuesta. Pero como aquí depende enteramente de la fluidez de su juego de pies, sale de esa posición. Pero a pesar de todo, es un movimiento que deja expuesto a Dominic Cruz y que sería crucial a lo largo de la pelea. En el segundo asalto vemos el mismo movimiento característico de Cruz, perfilándose hacia la derecha, ya sea para escapar, al finalizar un ataque o cuando ve venir un ataque. Y por ejemplo aquí, ya Chito solo mueve la mano para ver la sobre reacción de Dominic, y de qué manera podía explotar esto. Además de lo ya dicho, el Dominator manejó también este round con sus ataques fugaces, aunque ya aquí, Chito estaba más atento al derivo. Y también empieza a usar el pateo alto, que en este caso fue al lado izquierdo de Dominic, donde Cruz es más cuidadoso, pero ya daba las primeras pinceladas del knockout que venía. Este tercer asalto comenzó con un Dominic igual de activo, pero cada vez más Chito trataba de ganar terreno en la pelea. En donde por ejemplo acorralaba Cruz, lanzando el doble jab para distraerlo, mientras que enseguida lanzaba una derecha contundente. Y además también iba frenando los ataques fugaces de Dominic con golpes rectos mientras iba hacia atrás. Y de paso en la lucha, Chito Vera cada vez se miraba más sólido con su defensa, y este asalto por fin se lo llevaba el sudamericano. Al inicio de este round, Cruz sigue presionando con el suelo sin éxito, mientras que Chito empieza a ser cada vez más punzante. Por ejemplo, con esta izquierda, que me recuerda mucho al knockdown que también le hizo Pedro Munos a Dominic Cruz. En donde Dominic, cuando lanza esos golpes tan abiertos, deja muchos espacios y ángulos para que lo contragolpeen. Por último, como lo había mencionado, cuando Dominic está acorralado y ve venir la mano derecha de Chito, se perfila hacia su derecha, y en este caso, Chito lanza su mano suavemente, con el simple objetivo de distraer a Dominic. Y llevarlo a cometer este movimiento que prácticamente sería su sentencia de muerte. Y ahí le esperaba esta potente high kick de izquierda directo a la nariz y que de paso lo dejaba noqueado. Un knockout preparado por parte de Chito, quien junto con su equipo, vio este detalle y lo explotaron a la perfección. Con esta asombrosa victoria, Chito se mete más y más a la elite del peso gallo, y tiene tres grandes alternativas. La primera es la pelea por el título, algo que Chito quiere, pero que la UFC difícilmente se lo dé después de este combate. Pero igual existen también dos posibilidades, en donde la segunda y la tercera pueden ser con oponentes diferentes, pero que lo llevan a lo mismo, al título. Y es que Chito puede enfrentar al ganador entre Peter Jan vs. Shano Miley, o al ganador entre Jose Aldo vs. Merat Balishvili, en una pelea eliminatoria por el título. Y de ganar ese combate, obviamente, podría ir sin discusiones, a competir por el cinturón de las 135 libras. Las posibilidades son varias para Chito, también son muy difíciles, eso sí, pero el ecuatoriano tiene todo para llegar al título, y este knockout es representación de esto, porque Chito tiene mucho poder, aguante, y también mucho IQ de pelea. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado, pueden suscribirse, darle like, y sin más, esto fue Nets MMA, y ahí se ven.